Este video es para complementar lo que mostré en el último tutorial que hice sobre el MMD. Lo que vamos a hacer acá es construir una escena en MMD y esta misma escena la voy a tratar de replicar en el Blender. También les quería comentar el tema de las dinámicas que en el último tutorial que hice quedaban medio extrañas. Así que vamos a ver ese tema también y vamos a ver cómo agregar la música o el sonido en el Blender. Entonces vamos a empezar a crear algo acá, algo básico. Vamos a cargar un personaje. Cualquiera, por ejemplo este. Vamos a traer la cámara también. Ahí está, ahí cargó el personaje. Vamos a... Acá lo vemos, el personaje. Bien, vamos a cargarle la animación. Vamos a ir a File, elegimos Load, Motion, Data. Y acá buscamos alguna animación. Ahí está, ahí cargó la animación. Presionamos Play para ver si efectivamente efectúa la animación. Ahí lo vemos. Y ahora vamos a cargarle la cámara. Vamos a elegir Camera, Light y Accesorios. Con la cámara seleccionada vamos de nuevo a File, Load, Motion, Data. Que sería la información de la animación de la cámara. Elegimos Play. A ver si funciona. Voy a esperar a que se mueva un poquito más la cámara. Ahí está. Ahí vemos que cambia la ubicación de la cámara. Y vemos la animación. Muy bien. Ahora vamos a cargarle el archivo de sonido, el archivo de audio. Para esto vamos a ir a File, Load, Web File. Que es el tipo de archivo que nos permite importar el MMD. Y acá también vamos a abrir este archivo. Y si presiono Play vamos a escuchar la música. Yo lo voy a dejar un ratito para no tener ningún tipo de problemas. Bien, ahí vimos como funciona la música, el sonido. Y así que vamos a replicar esto en el Blender. A ver si nos sale. Sobre todo el tema de dinámicas, quiero ver. Porque la última vez me había quedado medio extraño. Así que vamos a ir a File. Elegimos Import. Acá, como en el último video, importamos nuestro modelo MMD. Vamos a ver modelos. Y acá voy a buscar el mismo modelo que usé en el MMD. Vamos a esperar a que cargue el modelo. Ahí está. Acá lo tenemos. Presionamos la tecla N. Vamos a ver los materiales y los cargó correctamente. Acá lo vemos. Vamos a cargar la animación. Elegimos un hueso. Vamos a ir a File, Import. Y acá elegimos Mincudance Motion. Es un archivo VMD. Y acá tenemos que buscar el mismo archivo que usamos en el MMD. A ver, vamos a buscar. Es este. Una vez que lo cargamos, creo que ya está cargado. Vamos a poner la línea de tiempo acá abajo. Elegimos Timeline. Y presionamos Play. Ahí vemos que cargó la animación de nuestro modelo. Vamos a crear la cámara. Presionamos Shift A para crear un objeto de tipo cámara. Con la cámara seleccionada elegimos File, Import. Y otra vez buscamos un archivo de movimiento, VMD. En este caso va a ser la información para la cámara. Miramos a través de la cámara con el cero de teclado numérico. Y vamos a acomodar esto para que lo podamos ver mejor. Presionamos Play. Y veamos qué sucede. Acá voy a saltearme los cuadros. Como les mostré antes, en el Playback elegimos Frame Dropping. Para que salteen los cuadros y la reproducción en el visor se vea un poco más rápida. Hasta acá es todo lo mismo que había explicado en el video anterior. Vamos a ver si la cámara hace el cambio. En esta parte creo que empieza. Ahí está. Ahí tenemos la animación. Vemos que el tema del pelo y el vestido no responden. Pero me parece que para corregir este problema de dinámicas. Yo les dije en el video anterior que lo podemos resolver yendo al menú MMD. Y acá podemos construir lo que es el tema de físicas. Vamos a probar. Presiono Build. Una vez que hice esto, esto ya debería funcionar. Vamos a presionar Play a ver qué pasa. Presiono Play. Miramos a través de la cámara. Hasta ahora no hay mucho movimiento. Vamos a esperar a que empiece a bailar. Pero vemos que el pelo ya queda rígido. El vestido también quedó completamente rígido. Bueno. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué puede pasar esto? No, no es por qué pasa esto. Esto se debe a que el tema de dinámicas en cualquier programa de 3D. No solamente en este. Lo que toma en cuenta siempre es el cálculo cuadro por cuadro. O sea, ustedes no pueden pasar de un cuadro 1 a un cuadro 10. Porque la dinámica en el cuadro 10 precisa la información del cuadro anterior. Y es por esto que está pasando esta cosa media rara que vemos acá. Entonces, lo que tenemos que hacer. Que yo me olvidé de mostrarlo en el video anterior. Era cambiar esto a Play Every Frame. Esto lo que va a hacer es calcular las dinámicas cuadro por cuadro. De esta forma, el cálculo de dinámicas va a ser preciso. Y bueno, va a ser preciso hasta ahí nomás. Porque puede ser que fallen cosas al calcular las dinámicas. Pero bueno, eso ya se verá más adelante. Vamos a probar ahora con Play Every Frame en el Playback. A ver qué pasa cuando calcula cuadro por cuadro. Esto va a ir más lento, obviamente. Pero bueno, es el costo de tener dinámicas más precisas. Presionamos Play. Fíjense que ahora el pelo se mueve. El vestido también. Y de esta forma, parece que va bastante bien. La animación y el cálculo de las dinámicas. Ahí la mano chocó contra el vestido. Bien. Vemos que funciona mejor que antes. Que lo que teníamos anteriormente. Bueno, ahí es lo que les digo cuando el cálculo de dinámicas no va a ser del todo preciso. Acá es porque se meten las manos dentro del vestido. Y provoca este efecto medio raro. Pero vemos que el pelo en general funciona mejor. Y bueno, es por esto que tenemos que tener esta opción en Play Every Frame. Para que calcule cuadro por cuadro. Ahora bien, qué pasa si yo quiero deslizar la línea de tiempo. Fíjense que las dinámicas ya se volvieron locas. Porque yo salto de un frame a otro. Fíjense cómo quedó el modelo. Como les digo, las dinámicas en cualquier programa de 3D se calculan cuadro por cuadro. No pueden saltear. Por esto, lo que tenemos que hacer. Si queremos mover la línea de tiempo. Es guardar toda la información de cálculo de dinámicas en un archivo. Para hacer esto. A ver si me acuerdo. Vamos a ir a. Sim Properties. Acá en el panel de la derecha. Sim Properties. Y acá tenemos. Rigidbody Word. Desplegamos esta solapa. Y por acá tenemos una parte que dice Calle. La abrimos. Fíjense. Acá dice Simulación. Start. Cuadro 1. Simulación final. Cuadro 8701. Que es lo que dura la animación de baile de este personaje. Bien. Y entonces lo que tenemos que hacer es guardar toda esa información de cálculos dinámicos. Como un archivo caché. Entonces vamos a presionar el botón que dice Bake All Dynamics. Con esto vamos a guardar toda esa información. Y una vez que esa información esté guardada en el disco. Podemos desplazar la línea de tiempo. Y no vamos a tener ningún problema al desplazar la línea de tiempo. Y que se produzcan efectos raros. Puesto que todo el cálculo de dinámica ya va a estar almacenado en la memoria. Entonces presionamos este botón. Fíjense que acá abajo dice Point Caché. Y les marca el porcentaje que se procesó de esos cálculos dinámicos. Y acá en la parte... Bueno. En esta parte de acá les marca el tamaño de ese archivo caché que se está guardando. Esto aproximadamente va a pesar... Bueno, dependiendo de la animación... Más o menos 20 MB. Algo así. Así que bueno. Yo voy a esperar a que termine de calcular este archivo de caché. Y después les muestro cómo queda el resultado. Vemos que ya está por terminar. Acá abajo pesa aproximadamente 18.8 MB. El archivo caché. El archivo que guarda la información de las dinámicas. Y ahora... Podemos presionar Play. Para ver la animación. Incluso podemos ahora... Saltear los cuadros. En vez de Play Every Frame. Podemos Frame Dropping. Ahora no va a hacer el cálculo de dinámicas porque ya lo hizo. Ya está guardado en un archivo. Acá podemos presionar Play. Y vamos a ver que va a funcionar. Va a funcionar bien. Por así decirlo. Incluso podemos saltar de un punto a otro en la línea de tiempo. Y no vamos a tener ningún tipo de problema. Acá vemos que las dinámicas funcionan bien. Vamos a saltar, por ejemplo, a este cuadro de acá. Presionamos Play. Podemos ir y volver de un lado al otro. Y las dinámicas van a seguir funcionando. Porque ya las guardamos. Muy bien. Siguiente tema. Agregar música. Ya tenemos la animación. Tenemos el personaje. La animación. Tenemos la cámara. Su animación. Y nos faltaría agregar la música que tenemos en el MMD. Bueno. Para agregar la música vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al... ¿Cómo era esto? Video Sequence. Video Sequence. Es el indicador de video este. Acá vamos a ir a Add. Elegimos Archivo de sonido. Y acá tenemos que buscar el archivo de sonido que utilizamos. Vamos a ver cuál era. Creo que era este. El archivo de sonido WAP que utilizamos en el MMD. Lo agregamos. Y fíjense que ustedes pueden mover este archivo de sonido en donde quieren que comience. Vamos a dejarlo en el cuadro... Comienzo en el cuadro 1. ¿Cómo estaba? Acá. Una vez que hice esto vuelvo al visor 3D. Y vamos a desplazar el timeline. Vemos que no se escucha absolutamente nada. Si desplazo. ¿Qué pasa si presiono Play? Vamos al cuadro inicial. Presionamos Play. Muy bien. Vemos que se escucha. Si ustedes quieren que se escuche mientras arrastran la línea de tiempo. En Playback tenemos una opción que dice Audio Scrabbing. Esto es justamente para que mientras arrastramos la línea de tiempo. Se escuche el archivo de sonido. ¿Ok? Bien. Y listo. Ya tenemos lo mismo. A ver. Vamos a probar. Y ahora en Blender. Ups. Bien. ¿Qué pasa si queremos sacar este render como un archivo de video? Exactamente igual que lo hacemos en el MMD. Acá vamos a ir a File. Y elegimos Render to ABI File. O podemos sacar una imagen. Bueno. Vamos a hacer algo parecido acá en Blender. Para hacer esto vamos a ir a Output Properties. Y acá tenemos... Bueno. Podemos definir la resolución 1920x1080. El cuadro inicial y el cuadro final que queremos renderizar en este caso. Yo voy a hacer un render pero no lo voy a hacer completo. Vamos a hacer por ejemplo los primeros 30 segundos. O sea del cuadro 1 hasta el cuadro 900. Y la resolución la voy a reducir a la mitad. Al 50%. Para que no tarde mucho. Bajamos. Framerate es de 30 cuadros por segundo. Exactamente igual que el framerate que tenemos acá en el MMD. Output. Acá tenemos que definir dónde se va a guardar el archivo que vamos a crear. Vamos a guardarlo en el escritorio. A ver. Desktop. Y acá ponemos por ejemplo... Test. Aceptamos. Seguimos bajando. Y por acá nos encontramos con el formato de archivo que queremos guardar. Por defecto me aparece el formato PNG. Ustedes lo pueden cambiar. Acá en Blender recomiendo siempre renderizar como secuencia de imágenes. ¿Por qué es esto? Bueno. Supónganse que ustedes están renderizando esta animación. Y se tarda. Se suele tardar acá. Bueno. En cualquier programa se suele tardar. Pero digamos que sufren un desgraciado corte de luz. O no sé. Falla por algún motivo la computadora. Entonces si ustedes lo guardan como archivo de video. Ese video ya no sirve. No se puede leer. Es ilegible. En cambio si lo guardan como secuencia de imágenes. Pueden volver a retomar. Desde la última imagen que se guardó correctamente. Esa es la ventaja. Siempre guardarlo como archivos de imágenes. Y después componerlo. O agregarle la música. En otro programa. Por ejemplo yo trabajo con el Premiere. Pero puede ser cualquier editor de video. O incluso creo que se puede en el Blender. Que no estoy muy seguro. Pero me parece que sí se puede. Bueno. Entonces acá. Siguiendo la lógica del MMD. Vamos a sacarlo en formato de video. Vamos a elegir Movie. Y acá tenemos estos tres tipos de formatos de video. AVI. AVI RAW. Este va a pesar un montón. El MMD me parece que también saca el formato AVI. AVI en crudo. O sea que el archivo que sale. Pesa no sé. 30 GB o algo así. Bueno. Acá también. Me parece que ese formato AVI RAW. Es ese mismo que sale del MMD. Bueno. Vamos a elegir el último. Que tiene algunos compresores de video. Que van a reducir nuestro archivo. FFMPG. Bueno. Vamos a elegir este. Vamos a ir a Encoding. Acá tenemos el contenedor. Puede ser el contenedor Matroska. MPG4. QuickTime. Yo voy a elegir QuickTime. Después podemos definir la calidad del archivo de salida. Vamos a elegir una calidad. Una alta calidad. Y acá podemos ir experimentando con estos valores. Yo voy a dejarlo por defecto. Y acá tenemos la parte de audio. Si queremos que salga el archivo de audio también. Que obviamente lo queremos. Vamos a elegir alguno de estos códex de audio. Yo voy a elegir el AAC. Y podemos cambiar también valores acá. Pero si ustedes suben estos valores. La calidad de audio va a ser buena. Va a ser mejor. Pero también el archivo que se vaya a generar. Va a ser más pesado. ¿Ok? Bien, una vez que hice esto. Que definí toda esta parte. Ya está. Vamos a guardar esto. Por las dudas. Porque ya veo que se va a tildar todo. Ahí está. Ya lo guardé. Bien, una vez que hicimos esto. Lo único que falta es renderizar. Yo voy a dejar el video acá. Voy a dejar renderizando. Y si todo funciona bien. Al final de esta explicación. Van a ver el pedacito ese de los 30. No. No puedo ponerlo completo. Porque voy a tener problemas con la música. Pero bueno. Voy a dejarles cómo queda la animación. Así que. Lo que tienen que hacer para renderizar la animación. Es ir a Render. Render Animation. O Control F12. Y de esta forma comenzaría a renderizar. Presiono este botón. Claro. Obviamente a ustedes le tienen que agregar luces. Ups. Me olvidé de algo. Vamos a cambiar esto. Convertimos los materiales para renderizar con cicles. Ahí está. Obviamente acá a ustedes le pueden agregar luces. Le pueden agregar. Bueno. Todo lo que ustedes quieran. Por ejemplo. Vamos a agregarle. Con Shift A. Vamos a elegir Mesh. Y vamos a agregarle dos. Ups. Dos monitos. Vamos a escalar esto. Para que vean que efectivamente. Esto es del MMD. Digo del Blender. Ahí tengo un monito Suzanne. Shift D para duplicar. X para restringir. Y lo ponemos de este otro lado. Ahí está. Tengo dos monitos Suzanne. Ahora sí voy a guardar esto. Guardamos. Acá pueden agregar luces. Todo lo demás. Todo el escenario. Y bueno. Y ahora sí vamos a elegir. Render. Render animación. Yo dejo el video acá. Mientras se renderiza todo esto. Espero que esto le sirva a alguien. Y nos veremos en el próximo tutorial. Ah. En el próximo video ya. Ya voy a ir directamente con el tema de modelado de un personaje. Y de esa forma vamos a. Vamos a aprender las herramientas de modelado poligonal. Creo que va a ser la mejor forma de. De ver todo el tema de las herramientas. Porque si las explico con cubos y cosas. Y con primitivos. No. No tiene mucho sentido. Directamente aplicar las herramientas. A algo que estemos haciendo. A algo que estemos trabajando. Así que eso lo vamos a ver. En el siguiente video. Yo dejo esto acá. Y nos vemos en el próximo tutorial. Chau. Chau.